Música Bueno, en realidad nosotros hace muchos años que nos dedicamos a esto estoy hablando de los 14, 15 años que lo practicamos siempre hubo gente acá en Huinka que se dedicó incluso hay gente más grande que nosotros que también se ha dedicado a esta actividad y bueno, en algunos momentos con mayor gana en otros momentos lo dejamos de lado porque no deja de ser un hobby pero bueno, ahora, este último tiempo hay cada vez más gente dedicándose a esto y bueno, pasamos unos buenos fines de semana en el Aeroclub volando estos aviones, ¿no? ¿Cuánta gente está con ustedes, trabajando, haciendo esta actividad? Y aeromodelistas en este momento en actividad debe haber entre 15 y 20 lo que no significa que estemos todos juntos en un mismo fin de semana, ¿no? porque por ahí no nos podemos hacer tiempo pero más o menos es la cantidad que se mueve acá en Huinka en la zona también hay, en varias localidades sabemos que hay también gente que se dedica lo que estamos haciendo últimamente y que ustedes podrán ver en los videos de YouTube es una modalidad que se llama FPV que es la sigla en inglés de First Person View que es volar en primera persona que lo que hacemos es en el avión colocar una cámara de video con un transmisor y entonces nosotros volamos sentados en una silla mirando una cámara, digamos, mirando una pantalla como si estuviéramos sentados en el avión pero con los pies en la tierra por lo menos eso, digamos, es una sensación distinta porque es como que estuviéramos volando en el avión y nos permite recorrer mayores distancias pero hace falta más tecnología para eso hay un video que anda circulando por la red que es Huinka Renancó de noche que ustedes justamente lo han filmado junto con el avión y la cámara como estabas explicando Sí, exactamente nosotros veníamos volando de día por una cuestión de que no teníamos iluminación en el avión y se pone difícil para hacerlo pero el fin de semana pasado le pusimos una tira de LED de iluminación en el ala y el sábado y el domingo estuvimos volando por encima de Huinka estuvimos de día también pero lo más llamativo de noche porque las imágenes son muy lindas ver la ciudad toda iluminada queda muy bonito, digamos y estuvimos pasando a unos 300, 400 metros de altura por sobre la ciudad